Definiendo, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha, este próximo sábado, ojalá que el tiempo nos acompañe también, la escena blanca promoción 2021, y ya definiendo lo que es el costo de la tarjeta, teniendo en cuenta también el trabajo que han realizado los alumnos secundarios promoción 2021 en cada uno de los eventos que propuso el municipio para la recaudación de fondos. Hoy podemos confirmar que la tarjeta sí tiene un costo máximo de 2.000 pesos y que eso va a poder reducir quizás unos pesos menos para los chicos, pero el costo máximo hoy podemos definir que es de 2.000 pesos, teniendo en cuenta también lo que autorizó el intendente, considerando lo que él había propuesto, que cada vez en el trabajo conjunto busquemos la manera de que la tarjeta sea de menor valor para los estudiantes, y es así que arrancamos con un costo de 3.000 pesos y con el aporte que va a realizar el municipio para la tarjeta, se puede decir que la tarjeta va a tener un tope de 2.000 pesos, más lo que el municipio aporta en la colaboración de la parte organizativa que tiene que ver con el pago de los derechos de autor, Zadahí, Adicapif, el pago del sonido, iluminación, todo lo que tiene que ver con la logística para lo que va a ser la pasarela. Así que, por suerte, los profesores están muy conformes, agradecidos también por este aporte y el trabajo que se viene realizando desde la municipalidad para que la fiesta se pueda realizar el próximo sábado. Hasta hoy tenemos confirmados 626 alumnos de los diferentes colegios, se va a esperar hasta mañana, martes o miércoles, para que definan la totalidad de chicos que creen los profesores que no va a superar los 650, 660 chicos. Eso tampoco va a modificar lo que es el aporte por parte del municipio en abaratar el costo de la tarjeta. Así que es el número que estamos manejando hasta el momento. El lugar está definido, ya estamos trabajando con la Secretaría de Obras Públicas, con la Secretaría de Gobierno, en lo que va a ser el reacondicionamiento a pleno del Estadio Olímpico Municipal, para que la cena tenga el brillo que merecen los chicos en esta despedida de esta etapa secundaria que realizan. Así que en el Estadio Municipal, el próximo sábado. Los grupos musicales estaban incluidos en el costo de la tarjeta, entre ellos va a estar el grupo Liberados, uno de ellos, va a haber dos grupos musicales, y la séptima, quienes van a hacer bailar a los chicos. Recordemos que también se va a traer un DJ también de renombre importante para que el festejo hasta las 5 de la mañana sea pleno por parte de los estudiantes.